Creo que ya se me escucha bien. Bienvenidos, bienvenidas a este encuentro en Zoom en el que vamos a estar un buen ratito compartiendo energía, compartiendo mucho amor por mi parte y muchas ganas de volver a estar a través de este medio Zoom y en este caso a través de la revista Universo Holístico. Le quiero dar las gracias como siempre a César que está ahí en el soporte para que esto pueda llevarse a cabo en toda la parte técnica y la logística para que este evento online se pueda producir. Voy a ir presentando y viendo si queréis participar en el chat y comentar de dónde venís, desde dónde os habéis apuntado, porque siempre me hace mucha ilusión poder encontrar y localizar en el mapa Mundi, porque al final estos eventos son globales, desde dónde os habéis decidido a participar. Mientras me contáis, si queréis ahí entrar en el chat, os cuento que soy Marga, para los que no me conocéis, la búa Marga, porque el búho es mi tótem y hoy lo que vamos a hacer va a ser hablar de una herramienta, de un proceso que tiene que ver con nuestra sanación y que es tan antiguo como el mundo, es tan antiguo como los chamanes y es tan antiguo como el círculo o como la rueda. Este encuentro es la introducción a un taller que haremos el próximo día 17, miércoles, donde profundizaremos en la rueda medicinal como camino de sanación y lo vamos a hacer también a través de un viaje chamánico. Pero antes vamos a ir con los saludos, que me encanta, Orihuela, Alicante, a ver que voy a ir subiendo, desde dónde os estáis conectando. A ver, Tenerife, Madrid, Madrid, Sevilla, desde Hawái. Anda, pues esta yo creo que es la primera vez que alguien que se suma a uno de mis encuentros llega desde tan lejos, pues aloha, va a hacer el ojo ponopono. Desde Palma de Mallorca, Orihuela, Alicante, Barcelona, Valencia, Motril, Granada, Chile, Viña del Mar, me encanta cuando estáis tan lejos en el mapa y tan cerca aquí con el corazón, la verdad es que es una belleza. Barcelona, Badajoz, Venezuela, Madrid, más gente de Barcelona, Girona, aloha, milmenia que está desde Hawái que comentábamos antes, conil de la frontera, no sé si me están diciendo que el micrófono suena un poco bajo. ¿Tú lo ves, tú lo oyes bajito, César, el micrófono? Porque en ese caso intentamos subir el audio un poco. ¿Se me escucha bien? Yo sí. Vale, vale, perfecto. Sevilla, Estados Unidos, concretamente desde Nueva York, Madrid, México, Madrid. Muy bien, pues muchísimas, muchísimas gracias. Mira, aquí me confirman también que se escucha bien. Tiene que ser pues algo del retorno de la persona que estaba diciendo que no se oía. Bueno, pues vamos allá. Gijón, muy bien, gracias Miquel. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Entre otras cosas vamos a hacer una meditación en la que vamos a ir poco a poco entrando en esa rueda medicinal y viendo la medicina que nos trae. Si se llama rueda medicinal es porque, entre otras cosas, tiene ese carácter sanador. Y si es una rueda es porque lo que hacemos es cerrar un ciclo. Pero ¿dónde se remonta a esto? Digo que es tan antiguo como el mundo prácticamente porque, aunque originalmente se asocia a los pueblos de América, a los pueblos más antiguos de América y especialmente de América del Sur, aunque también de América del Norte, la construcción de monumentos, la construcción de formas circulares, al final en todo el mundo, en Stonehead, hay una rueda medicinal, esos monolitos que están ahí colocados, en cualquier lugar donde se hace un círculo de piedra estamos hablando de una rueda medicinal. ¿Y qué es lo que pasa? Esa forma circular nos conecta con el todo. Por eso el tambor es mágico, porque es circular y conecta con el latido de la tierra, con el latido del universo. Por eso la rueda medicinal es mágica, porque en ese círculo estamos conectando con el todo, con el universo. Ahora explicaré brevemente cómo es la rueda medicinal, aunque también depende de la cosmogonía, si estamos en América del Norte, en América del Sur, en Europa, van a aparecer unos animales u otros. Pero bueno, al final es cada uno como lo sienta y lo importante es que a través de esta rueda medicinal yo puedo hacer un sendero en el que estoy haciendo un repaso a mis propios procesos y estoy viendo cómo están mis heridas y estoy viendo si están ahí mis sombras, si las estoy abrazando y estoy viendo si soy capaz de marcarme mis objetivos e ir a por ellos, si estoy viendo si soy capaz de no ponerme límites. Todo eso lo podemos hacer haciendo un repaso por la rueda medicinal. Y en la meditación que vamos a hacer hoy, precisamente lo que vamos a hacer va a ser ir pasando por cada uno de esos estadios, por cada uno de esos momentos de nuestro proceso para hacernos preguntas y que de esas preguntas vayan surgiendo respuestas. Lo interesante en cualquier proceso de sanación, por lo menos bajo mi punto de vista, es podernos preguntar, podernos hacer preguntas. Esas preguntas nos permiten descubrir cosas. Pero me gustaría antes de empezar, que ahora armonizaré, porque siempre armonizo la sala, ahora os pediré que cerréis los ojitos, me gustaría leeros un fragmento de algo muy bonito que está en el texto del taller. Como os decía, en la rueda está representado todo. Como es un círculo, se representan los cuatro elementos, las cuatro edades del ser humano, las cuatro estaciones, se representan los cuatro puntos cardinales. Pero os quiero leer algo que viene de los indios. Son unas palabras de Alce Negro, un jefe siux, que dicen así. Habrán visto que todo lo que hace el indio lo hace en círculo. Y esto es así porque el poder del mundo siempre actúa en círculos y todas las cosas tienden a ser redondas. En los días de antaño, cuando éramos un pueblo fuerte y feliz, todo nuestro poder nos venía del círculo sagrado de la nación. Y en tanto el círculo no se rompió, el pueblo floreció. El árbol florido era el centro vivo del círculo y el círculo de las cuatro direcciones lo nutría. Este daba paz y luz. El sur daba calor, el oeste daba lluvia, el norte con su viento frío y potente daba fuerza y resistencia. Este conocimiento vino a nosotros desde el mundo exterior con nuestra religión. En esta rueda medicinal lo que hacemos de alguna manera es comprender los ciclos de la vida. Voy a dejar el teléfono modo avión para que no estorbe ninguna llamada. Comprender los ciclos de la vida y también abrirnos a nuestra capacidad de conectar con el todo, de conectar con el universo. Entonces es una aventura muy bonita que podemos hacer de una forma muy sencilla desde nuestra propia casa. Como digo, hoy vamos a hacer solamente un pequeño aperitivo de lo que será el taller de tres horas que incluirá viaje chamánico en el que vamos a recorrer tranquilamente esa rueda medicinal conectando con los animales arquetípicos que están en ella. Hoy haremos como un pequeño adelanto en el que recorreremos la rueda y nos iremos parando un poco pero para hacernos una serie de preguntas en esa meditación. Antes de entrar en faena, porque yo ya estoy ahí contándolo prácticamente todo, lo que voy a hacer es pediros que cerréis los ojitos un poquito. Tengo aquí mi cuenco, lo tengo preparado para armonizar el espacio. Ojitos cerrados y una respiración muy profunda. Gracias por ver el video. Volvemos a respirar profundamente y suelto. Yo no sería yo sin mis oráculos y mis aceites esenciales. Así que como siempre aprovecho para dar un mensaje que es para mí, pero que es global. Cada una de las personas que está hoy conectada en directo o que posteriormente me vea, me escuche en la grabación, al final su vibración tiene que ver con los mensajes que salgan. Entonces hoy que era un tema tan, tan, tan chamánico, no he podido resistirme a traer dos oráculos que son muy chamánicos. Uno especializado en animales de poder que de vez en cuando utilizo. Los que me conocéis sabéis que me encanta. Se llama La naturaleza, es un lenguaje. Es súper bonito, aborda a los animales desde el punto de vista de la biología y también toda la simbología que nos traen con su mensaje, con sus herramientas. Y aparte de este oráculo de animales de poder, me he traído el oráculo del chamán místico, que es una joya de Alberto Villoldo, el antropólogo que dedica, por cierto, una de las cartas a la rueda medicinal, precisamente. Este oráculo está lleno de elementos que nos conectan con el mundo chamánico, que nos conectan con la naturaleza y que tienen que ver con luces, con sombras, con estados de conciencia, que algunas cartas son animales, otras representan símbolos o elementos súper importantes como la flecha, por ejemplo. Y como digo, está representado en estas cartas la propia rueda medicinal. Pero yo lo voy a dejar al alzaar, como diría un amigo mío, y voy a sacar la primera carta, que será el primer mensaje para los que hoy estamos aquí conectados, queriendo ver qué es eso de la rueda medicinal. A ver. Este es el mensaje. Vale, pues no podía ser más propicio porque viene a visitarnos Gaia, es la tierra. La madre tierra aparece aquí representada, creo que se puede ver la belleza de la carta. Y ahora voy a leer su mensaje, es la número 17, 1 y 7, 8, que es el infinito, donde podemos conectar todos cuando somos conscientes de que somos uno y cuando dejamos a un lado la mente y expandimos el corazón. A ver cuál es el mensaje que nos trae. La número 17. ¿Qué es la tierra? A ver qué nos dice. Vengo además, para los que no lo sabéis, de un retiro hace nada, unos días, en conexión con el bosque, con la madre tierra. Y claro, cuando estamos con ella, es como que nos cambia todo. Nos cambia el ritmo, nos cambia la respiración, nos cambian las prioridades. Al final salen las verdades. Salen las verdades del alma. Pues a ver qué nos dice ella, cuál es su mensaje. Dice, este oráculo es muy bonito y es muy profundo. Primero trae el significado de la carta, luego lo que sería la interpretación y luego también un mensaje que siempre sugiere si la carta hubiera estado al revés, pero que a mí me gusta leer también porque de alguna manera lo que da es como la visión desde la sombra. Cuando yo estoy más en mi sombra que en mi luz, ¿qué me puede estar queriendo decir esta carta? Pues vamos allá. Dice, la tierra representa el legado de la vida. El símbolo de esta carta hace referencia al cuerpo del planeta tierra, al cuerpo humano y a la naturaleza en sí. Este símbolo nos recuerda que todas las criaturas nacen de la tierra y que los seres humanos tenemos la responsabilidad de preservar todas las formas de vida presentes en el planeta. Se refiere a nuestra relación con el planeta, también a nuestra salud, a nuestra riqueza, a nuestra seguridad, a nuestras raíces, a nuestra solidez, a nuestra estabilidad, la capacidad de manifestar, de traer aquí a tierra el 3D lo que estamos creando en la cabecita. Por eso para mí siempre es tan importante enraizar y por eso siempre que hago una meditación o un viaje chamánico incluyo un enraizamiento, ¿por qué? Para conectarnos a la tierra y que sea muchísimo más fácil el poder traer, el poder manifestar, materializar. Este símbolo nos recuerda que el mundo de las formas es un regalo del espíritu y que debe ser tratado con respeto. Nuestro cuerpo como un templo y la madre tierra como esa madre que nos acoge y que nos lo está dando todo. ¿Cómo la podemos interpretar? Cuando aparece este símbolo de la tierra se nos está pidiendo que evoquemos la necesidad de darle gracias que se vea esta devoción por los regalos de la naturaleza, los regalos que recibimos ahora y siempre. Es una manera de salir de la carencia. En lugar de estar en lo que no estoy, saboreo lo que tengo. Y al final todo lo que tengo es un regalo, todo, absolutamente todo. Desde mi capacidad de moverme en mi propio cuerpo, sentir con mi propio cuerpo los alimentos que tomo, la ropa que me pongo, la tierra que piso, el lugar donde habito, todo, todo es un regalo. Pues nos pide esta carta que saboreemos, que dediquemos esa devoción a los regalos de la naturaleza, que los apreciemos. El mundo concreto en el que habitamos por gracia de gran espíritu y del que formamos parte. Si te concentras en ofrecer un servicio compasivo y respetuoso al mundo, puedes hacer grandes cosas. Si actúas con integridad, gratitud y humildad, conocerás una prosperidad inimaginable. Cuando la tierra sale, el éxito está asegurado. Así que yo me lo tomo como un mensaje personal para mis proyectos, todo lo que tengo en marcha, que son un montón de cosas que tienen que ir ahí poco a poco saliendo, para no hacerme la competencia a mí misma. Porque es como un hervidero de proyectos lo que tengo en el coboroto. Y para ti, que me estás viendo, eso que tienes entre manos, éxito asegurado. Pues para empezar, está muy bien. Si esta carta está en la sombra, cuando yo estoy en la sombra, no estoy en saborear, sino que estoy en la carencia, en lo que me falta en lugar de saborear lo que tengo. Cuando estoy en modo no aprecio lo que tengo, no aprecio los regalos de la madre tierra, ¿cuál es el mensaje? ¿Has tenido algún desarraigo o desequilibrio últimamente? Es hora de concentrarte en lo que te alimenta, de abrirte a la sanación de la tierra y de ver en el mundo la abundancia que te rodea. Puede que hayas perdido la capacidad de creer que tus necesidades van a ser satisfechas y que te hayas dejado invadir por el miedo o por la carencia, la sensación de pobreza, cuando en realidad todos somos abundantes. Quizá no te has alimentado bien, quizá has trabajado demasiado, has estado en desequilibrio, descanso, trabajo, o tal vez te has olvidado de la belleza de poder respirar durante cinco minutos. La belleza de pararte, aunque sea un momento de camino al trabajo o a la vuelta de trabajo, en un parque si no tienes campo cerca de tu casa, la belleza de estar cinco minutos o con tus plantas en casa y si no las tienes, pues cinco minutos en un parque, al lado de un árbol. Quizá has olvidado la fuerza y la sanación que trae eso. Si el espíritu de la tierra se representa desde nuestra sombra, se nos está recordando que es momento de cuidarnos, pasear por la naturaleza y ser consciente de nuestra abundancia, salir de la carencia, porque eso es lo que obra los milagros. Pues aquí la dejamos a la Madre Tierra. Es el primer mensaje de parte de este maravilloso oráculo del chamán místico. Lo voy a dejar por aquí porque mi mesa es hermosa, pero es reducida y yo tengo aquí de todo. Y lo siguiente que voy a hacer va a ser quemar un poquito de salvia, que siempre me encanta quemar la salvia blanca, en este caso un poquito, un muchito. Quemar la salvia blanca para limpiar el espacio. Ya he limpiado y he armonizado con el cuenco del cuarzo, que ha sido lo primero que ha sonado antes, pero para limpiar y conectar es muy bueno utilizar la salvia blanca. Salvia blanca, salvia de California. Podemos hacer nuestros propios ahumerios, siempre lo recuerdo, con romero, laurel, lavanda, las hierbas que queramos, incluso otros tipos de salvia, la salvia común. Aquí lo dejamos ahumando y que se quede impregnando el espacio. Lo voy a poner aquí debajo. Para que no haya peligro de que se queme nada. Pues ya tenemos varias cosas importantes hechas. Ahora voy a hacer como un pequeño dibujo. Imagínate que nos vamos a ir al campo. Y es ahora otoño, aquí en el hemisferio norte, en América del Sur, estáis entrando, nosotros estamos entrando hacia el frío, vosotros estáis entrando hacia el calor. Pero bueno, vamos a imaginar que estamos todos en una época más o menos otoñal, donde hay hojas que han caído de los árboles, como es ahora aquí, donde podemos encontrar trocitos de madera, piedra, se puede hacer en cualquier época del año. Pero bueno, me estoy imaginando un paisaje otoñal que es más fácil recopilar tanto frutos como piedrecitas, hojas de la naturaleza. Pues estamos en ese bosque maravilloso y lo que hacemos es recopilar nuestras piedras, nuestros frutos, castañas, bellotas, piedrecitas, palitos. Y con todo eso vamos a hacer un círculo en el suelo. Ese círculo es la parte exterior de nuestra rueda medicinal. ¿Y qué representa ese círculo exterior? Puede ser lo grande que queramos. Ese círculo lo que está representando es nuestra conexión con el todo. Nuestra capacidad de ser conscientes de que somos parte del ciclo infinito de la vida. Y ese es uno de los misterios de la rueda medicinal. El tomar conciencia de que somos parte de un ciclo infinito. Podemos hacer otro círculo interior, más pequeñito, y ahí lo que vamos a representar con esos palitos, piedras, frutos, hojas, como si estuviéramos dibujando un mandala en el bosque. En el círculo interior representamos a la madre tierra. Y lo que hacemos es entrar en ese círculo interior y ahí estamos representados nosotros y nosotras. Ya tenemos la forma básica de la rueda medicinal. Ese es el comienzo de esta aventura de conexión y de sanación en la que vamos a ir recorriendo los elementos, las estaciones, las épocas de la vida, en la que estamos representando nuestro proceso y las diferentes fases de nuestro proceso de sanación. Si quisiéramos, podríamos dividir esa rueda en cuatro partes, haciendo una cruz en medio, igual con palitos, piedras, y ya tenemos un espacio según la podamos recorrer. Hoy, habitualmente, cuando llego al viaje chamánico, empiezo por el este, luego el sur, oeste y norte. Pero hoy vamos a recorrer la rueda como se hace en América del Sur, que es empezando por el sur. Entonces, dentro de esa cuadrícula, el primer fragmento que se queda, el primer cuarto de la tarta, es el sur, luego estaría el oeste, luego el norte y luego el este. ¿Qué es lo que hay representado en cada uno de esos espacios? Pues cuando yo estoy en el sur, estoy entrando en contacto con mis heridas, estoy entrando en contacto con mis emociones, con mi niña, con mi niño interior, también con el pasado, porque habitualmente las heridas tienen que ver con el pasado, algo que sucedió, algo que ha ocurrido, algo que no se han hecho. Cuando paso al siguiente espacio de esa rueda medicinal, lo que estoy recorriendo es mi sombra. A través del oeste, hacemos un trabajo de introspección, de entrar dentro de nosotros y poder abrazar nuestra sombra y empezar a mirar dentro de la cueva. ¿Qué hay dentro de nosotros? Ese es un trabajo de introspección. Las preguntas que me puedo hacer relacionadas con las partes de mí que no quiero ver o que no quiero reconocer. Todo eso lo hacemos cuando estamos en el oeste. O digamos que el oeste es el punto cardinal propicio para hacer ese trabajo de la cueva, de meternos dentro. Luego os diré los animales que están representados en esa rueda medicinal, en cada uno de esos puntos y también dependiendo de la zona del mundo, porque en cada zona del mundo cambian, igual que los elementos. Dependiendo de si estás en el hemisferio norte o en el hemisferio sur, te dirán que en el sur está un elemento u otro. Yo pongo el fuego, pero hay quien pone el aire o quien pone el agua. Entonces, ahí quédate con lo que tú sientas. Lo que no varía es el trabajo energético que hacemos en cada punto, que tiene que ver con la conexión, con las emociones, con las heridas, con los procesos. Eso no varía. Y los animales son varios y los voy a ir diciendo todos. Los elementos, coloca tú lo que sientas. Como si quieres representarlos todos contigo en el centro de ese círculo. Y es válido, perfectamente igual. Entonces ya hemos estado en el sur, en las emociones, en las heridas, en el niñito o la niñita interior, en el oeste, en las sombras, en el trabajo de introspección. También seguimos caminando por esa rueda medicinal y llega el momento cuando ya hemos abrazado nuestras sombras de regenerarnos y de crecer. Siempre que hay dolor y tomamos conciencia y hay un aprendizaje, se produce un crecimiento personal. Pues eso es lo que está representado en el norte, que es el siguiente cuarto de esa tarta que hemos hecho de cuatro pedazos. Pues el siguiente pedazo está, ahí está representado el norte y estamos eso, regenerando. Estamos empezando a crecer nuevamente, tomando conciencia de lo que ya hemos ido soltando en el sur y de los procesos que hemos ido investigando en el oeste. Y por último, el este, que es habitualmente, yo empiezo el viaje chamánico por ahí, este sur o este norte, pues hoy como vamos a hacer la rueda, como hemos empezado por el sur, terminaremos por el este. ¿Por qué? Porque en el este podemos hacer el principio y el final. El principio, porque el este supone la conexión con nuestra dimensión espiritual, entonces puede ser el punto de partida de la rueda medicinal, pero también puede ser el final de la rueda medicinal, porque ahí lo que hacemos es renacer y abrazar nuestra capacidad de co-crear. ¿Qué es co-crear? Yo soy quien crea mi realidad. Creo aquí y manifiesto, materializo en el 3D. Eso es co-crear. Pues eso lo hacemos en el norte, o digamos que el norte es el punto cardinal propicio para hacer ese trabajo de co-creación. ¿Y qué animales nos acompañan en la rueda medicinal? Supongo que cuando haga la meditación, como estaré tocando el tambor, muchas veces tenéis facilidad para conectar con cualquier animal, independientemente de los que haya podido mencionar en los mundos al abrir el viaje, o de los que ahora pueda mencionar. ¿Por qué? Porque se presenta el animal que se tiene que presentar. Siempre puede llegar en forma de nuestro tótem principal, nuestro animal espiritual, o como un tótem mensajero, solo para darnos un mensaje, o como un animal de transición que va a estar acompañándonos durante una fase de nuestra vida, porque nos trae herramientas que nos hacen falta. Pues bien, cuando hacemos la rueda medicinal, hay varios animales a los que podemos llamar y que nos van a ayudar en este trabajo interior. Os diré primero los que, mencionaré por este orden, los que yo convoco cuando abro los mundos al hacer el viaje chamánico, y luego los que aparecen en otras culturas. El chamanismo que yo practico, digamos, para entendernos, es un chamanismo transcultural, pero tiene parte de Europa en el modo de concebir algunas cosas, pero es un chamanismo transcultural. Hay tanto el chamanismo de América del Norte como de diferentes partes de América del Sur, puede estar vinculado a otros animales, pero al final, si te das cuenta, todos los animales coinciden en la tarea que se les está pidiendo en ese momento, con lo cual son igualmente válidos, aunque sean muy distintos. Y pongo el primer ejemplo. Si empezamos nuestra rueda medicinal en el sur, que se trata de eso, de ver nuestras emociones, nuestras heridas, nuestro niño interior, el pasado, pues tal cual hago en los viajes chamánicos, se presentará el zorro, que tiene mucho que ver con nuestra inteligencia, nuestra capacidad de entendernos y de entender a los demás, pero también tiene una parte muy juguetona que nos ayuda a sanar a nuestra niñita, a nuestro niñito interior. Entonces, en el sur estará el zorro. Pero, por ejemplo, en América del Sur se presentará la serpiente, ¿por qué nos ayuda la serpiente? Porque la serpiente es muy buena para sanar heridas, porque nos ayuda a dejar atrás el pasado. Ella muda su piel y el pasado, pasado es, que esa es la única manera en la que podemos sanar nuestras heridas. Entonces, ya tenemos dos animales que pueden estar ahí. Hemos hecho nuestro primer círculo que representa la conexión con el todo, ese círculo enorme que está formando la rueda. Lo hemos partido en cuatro fragmentos y en el centro otro círculo donde está la conexión con la Tierra y nosotros representados ahí en el centro. Bueno, pues al partirlo en cuatro, si empezamos por el sur, ya tenemos los dos primeros animales. Si seguimos por el oeste, ya que se trata de abrazar las sombras, tal cual hago los viajes y también en América del Norte coincidirá probablemente en muchos lugares, nos vamos a encontrar al oso. El oso nos ayuda a entrar en la cueva, hacer ese trabajo de mirar para adentro, de tomar conciencia de quiénes somos, de abrazar nuestra sombra. Solo si abrazamos nuestra sombra desde el amor, podemos sanar realmente nuestras heridas porque podemos descubrir las heridas que hay debajo de las sombras, que al final son máscaras que vamos poniendo para poder tapar esas heridas que tenemos. Entonces nos vamos a encontrar ahí o podemos convocar cuando estemos recorriendo el oeste, podemos convocar al gran oso o también podemos llamar al jaguar en América del Sur. El jaguar es el animal que suele estar representado siempre en el oeste. Al igual que el oso, ayuda a abrazar las sombras, pero también tiene un componente que a mí me encanta y es que se adentra en la oscuridad sin miedo y sin necesidad de saber por anticipado qué va a ocurrir. Entonces, son dos trabajos muy valientes. Por un lado, me meto en la oscuridad porque al final es la oscuridad de quien yo soy, lo que desconozco de mí. Me meto en mi oscuridad pero avanzo sin miedo, con determinación, tocando tierra, como hace el jaguar cuando se adentra en la selva de noche, tocando tierra y sin necesidad de saber dónde voy. Me dejo guiar por mi instinto. Es mi instinto, mi corazón quien me guía. Sin necesidad de tener una ruta marcada, sin necesidad de tener súper claro qué voy a hacer o qué es lo que va a venir. Pues ya hemos hecho sur, oeste, nos vamos al norte. En el norte que ya podemos entrar en esa fase de regeneración porque he ido abrazando mis heridas, luego ya estoy sanando mis heridas, luego ya me estoy empezando a curar. Cuando entramos ahí crecemos y para eso hay que tener valor también. Y ahí también aparece nuestro maestro, nuestra maestra interior. Por eso en el norte está el lobo. Para otras culturas, por ejemplo, en América del Norte puede que aparezca el bisonte. En este recuadro, hemos partido en cuatro la rueda medicinal, pues en la parte del norte, en América del Norte puede que aparezca el bisonte. En Europa, en algunos lugares, el búho y en América del Sur, el colibrí. Así que todos esos animales, lobo, bisonte, búho, colibrí, nos van a conectar con la misma tarea. ¿Por qué? Porque nos van a ayudar a crecer, cada uno con sus herramientas. El lobo con la maestría, sin miedo. El colibrí con la alegría, dándonos cuenta del dulzor de la vida, que era el mensaje que nos daba la Madre Tierra en la carta. Date cuenta de todos los dones, de todos los regalos, saborea. No estés en la carencia, no estés en lo que no tienes y no saborea lo que tienes y colibrí nos ayuda a eso. Y el búho para ver la verdad. Porque solo si veo la verdad puedo crecer, puedo quitarme velos y puedo avanzar. Nos queda para cerrar esta rueda medicinal el este. Como decía, podríamos empezarla ahí porque en el este hacemos nuestra primera conexión con lo espiritual. Pero, como hemos empezado por el sur, cerramos porque en el este también lo que hacemos es renacer y co-crear. Entonces, ¿quién nos ayuda? Pues hay dos aves maravillosas que pueden estar representando en el este esos trabajos interiores tan potentes. Una es el águila y la otra es el cóndor o el buitre. En América del Sur suele aparecer más el cóndor que no el águila. En América del Norte suele aparecer más el águila. En Europa el águila. Pero, al final, en Europa también el buitre. Son animales ligados a esa conexión espiritual a través de un trabajo de transformación muy profundo y a la capacidad de ver desde fuera y empezar a ser protagonistas de nuestra vida. Siempre que aparece el buitre o el cóndor hay una gran purificación. Hemos hecho un trabajo de purificación interior. Por eso son animales perfectos estas aves para poder estar en ese espacio del este dentro de nuestra rueda medicinal. En el taller que haremos el día 17 que es miércoles os voy a decir los horarios la rueda medicinal un camino de sanación estaremos tres horas online cuesta 29 euros lo haremos igual a través de Zoom es el miércoles 17 horario de Madrid de 6 a 9 de la noche horario de Argentina de 13 a 16 y horario de México de 11 a 14 en el link de universo holístico del taller encontraréis los usos horarios para otros países para ver si lo podéis agendar porque va a ser un trabajo muy potente el que vamos a hacer en este taller de tres horas vamos a recorrer esa rueda medicinal haciendo ese paso a paso por el espacio a través del viaje chamánico hoy lo que haremos será una meditación que va a estar muy apañada también porque nos va a servir para hacer lo que tenemos que hacer y hacernos sobre todo algunas preguntas súper interesantes pero como digo en el taller vamos a hacer un trabajo mucho más mucho más completo y vamos a estar también conectando con cada uno de los animales para que integremos la medicina que nos que nos traen luego volveré a recordar los horarios voy a por un aceite esencial a ver qué a ver qué mensaje nos trae siempre como digo es un mensaje para mí pero es un mensaje grupal muevo mi bolsita se me ha ido la mano a este bueno cuando he visto lo grande que era digo ya sé cuál es es una mezcla de mezclas se llama Awaken siempre lo explico en mi bolsa de las esencias tengo algunas algunos aceites esenciales sencillos solo ese aceite esencial por ejemplo solo cedro en el bote ya está cedro luego hay mezclas por ejemplo joy que lleva ilanilán rosa bergamota jazmín geranio y luego hay dos frasquitos como uno como este y otro que se llama de otra manera que son una mezcla de mezclas Awaken es despertar cuando hacemos nuestra rueda medicinal realmente lo que estamos haciendo es despertando ¿por qué? porque estamos haciendo un trabajo de introspección un trabajo de sanación un trabajo de toma de conciencia un trabajo de dejar atrás el pasado de hacernos planteamientos de ver qué semillas queremos plantar de ver cómo queremos renacer de ver si somos capaces de visualizar qué es lo siguiente que quiero hacer entonces para eso necesitamos despertar dejar atrás velos que nos impiden ver ver la verdad de lo que tenemos que ver tomar conciencia tomar conciencia de lo que somos y dejar también de vernos desde el filtro que hace que nos sintamos pequeños o que nos sintamos menos o que no nos veamos suficientes que sintamos que no somos suficientes que no somos bastante todo eso al final simplemente son velos de la mente por eso despertar es que es un es perfecto pues haré lo que está mandado si fuera un botecito que no tuviera rolón tiene rolón porque directamente me lo me lo enchufo entonces me lo voy a poner aquí aquí para que no moleste y aquí que se abra el tercer ojo huele súper bien y que el cocoroto no estorde como tiene rolón lo uso así si fuera de otra manera no tuviera este aplicador que le he puesto pues lo que haría sería pegarlo a la mano echar una gotita activarlo y olerlo como lleva hierbas y flores pues es un dolor herbal y floral a la vez es un dolor muy rico y como entre otros componentes lleva rosa pues no me corto y me lo voy a enchufar en el chakra corazón aquí me lo voy a traer debajo de la ropa me lo pongo en el chakra corazón para que con la rosa se abra ay pues ala eso es lo que vamos a hacer despertar y antes de empezar con la meditación que nos llevará un buen un buen ratito lo que vamos a hacer es ver qué animal quiere aparecer para darnos su medicina así que cojo mi oráculo de los animales de poder ay fíjate ha salido el que está detrás que ahora las mezclaré pero me refiero justo el que estaba detrás al ir a sacar las cartas es el ratoncillo el ratón nos trae un mensaje que tiene que ver con mirarlo todo con lupa con análisis clasificar organizar etiquetar en el sentido de hacer trabajo metódico el ratón nos ayuda a analizar y hacer los trabajos metódicos de organización a mí ahora me hace falta eso para no perderme mi dispersión pero bueno vamos allá con el mensaje a ver qué animal nos viene a visitar este es es un animal mágico de la familia de los cuervos es un córbido que es la corneja es así ves negro como un cuervo es como un cuervecito más pequeño habla de la nobleza del corazón y también de la ley en el sentido de las leyes universales las grandes leyes las leyes del corazón las leyes que están por encima de los hombres por encima de las personas la corneja además como córbido al ser de la familia de los cuervos conecta mucho con la magia pero desde siempre ha sido muy respetada ¿por qué? porque está vizca es un pájaro que está vizco entonces para los pueblos originarios los vizcos tienen la cualidad de estar viendo dos planos a la vez dos cosas a la vez se pueden adelantar al futuro o estar en el pasado y en el presente porque cada ojo está mirando para un lado entonces eso es algo muy valorado por eso se decía que las personas que tenían la medicina de la corneja eran personas súper intuitivas que podían ver lo que iba a pasar y eran personas muy respetadas voy a irme muy someramente de manera muy sintética al significado de la corneja el mensaje que nos da voy a leerlo así brevemente pero es que me encanta claro ya siempre que pienso en los cuervos pienso en Mariluz una amiga del equipo de Luzlan que ya está vinculada totalmente a los cuervos y pienso también en una clienta cuyo tú tenés es el cuervo ya es inevitable cuando me muevo en el mundo de los animales y voy conociendo los animales que tienen las personas que conozco pues que las termine vinculando y cuando sale el animal pues que piense en la persona a ver dónde está este libro divide en diferentes niveles a los animales dependiendo de si están relacionados con el inconsciente con las emociones con el libro albedrío con lo material y lo espiritual o con lo espiritual a ver dónde está la corneja la comadreja la corneja está en el último nivel habla de la nobleza es la conexión espiritual desde la luz iluminamos la materia ese sería el ámbito en el que está la corneja es un animal un tótem de gran espiritualidad pero vamos a ver cuál es el mensaje concretamente que nos da a ver la página a ver dice la corneja representa la nobleza busca terrenos despejados y vuela abajo buscando semillas insectos y lo que sea que se lleva a la boca sobrevuela la tierra mirando el suelo absorta rascándolo picoteándolo todo con curiosidad se diría que a lo que atiende con tanta fascinación es a su propia sombra cuando está en el suelo se ve lo que está ahí picoteando y mirando su sombra el saber las leyes de la conciencia que ella representa el saber las leyes que son más grandes que nosotros mismos cuando alguien es de ley no tiene por qué haber aprendido leyes y sin embargo tiene un sentido de la honorabilidad y de la honestidad impecable pues la gente con la medicina de la corneja le pasa eso pues las leyes de la conciencia son leyes de integridad personal las leyes de la nobleza las leyes del exterior son leyes naturales tanto las físicas como las anímicas las leyes humanas son leyes de mente y de juicio la corneja nos dice todos los seres vivos estamos influenciados por las leyes naturales pero sólo el ser humano con su conciencia no puede ser influenciado por ellas gracias al poder de la fuerza de su espíritu y eso es la nobleza un ser humano despierto no está en manos de dichas fuerzas como cualquier otra criatura inconsciente y todo pasa a través del autoconocimiento la autocontemplación el observarse a uno mismo la sombra está sometida a las leyes naturales pero no la conciencia podemos liberar la mente de lo material y con nuestra conciencia dominar y gobernar nuestro destino viene mucha más información pero me quedo con eso está de alguna manera cerrando el círculo que hemos abierto con la tierra porque precisamente lo que hacemos a través de la rueda medicinal es eso un trabajo en el que estamos haciendo un autodescubrimiento para autosanar aquello de lo que empezamos a tomar conciencia o poder soltar algo que ya sabemos que está ahí pero que nos cuesta trabajo dejar atrás entonces voy a pedirte porque vamos a empezar la la meditación que hagas una respiración profunda y que cierres un momentito los ojos para poder observar qué es eso que ahora mismo te gustaría abordar qué es eso que ahora mismo sientes que tienes que dejar atrás o qué es eso que sabes que quieres sanar que tienes que sanar toma conciencia en este minutito de tiempo para poder ver qué es lo que quieres abordar y ahora sí vuelve a respirar abre los ojos y voy a coger el tambor que lo tengo aquí al lado para poder empezar tocaré muy suavecito muy suavecito simplemente lo que voy a hacer es un pequeño acompañamiento para que nos vayamos centrando en las preguntas que podemos ir haciéndonos en los planteamientos que podemos ir haciéndonos aquí está mi tambor pues de nuevo cierra los ojos respira muy profundamente por la nariz lo vamos a hacer tres veces respira llena los pulmones y suelta el aire segunda respiración muy profunda el aire por la nariz inhala llena tus pulmones y suelta y en la tercera respiración haces lo mismo llenas tus pulmones pero retene el aire dentro del pecho todo lo que puedas cuando lo sientas ve liberando el aire poco a poco y notando como con el aire se va cualquier tensión cualquier preocupación observa como tu cuerpo pesa y se relaja no te olvides de respirar con normalidad y ve permitiendo que todo tu ser se vaya relajando poco a poco y que se vaya disolviendo cualquier tensión cualquier preocupación que se vaya disolviendo cualquier incomodidad que notes en tu cuerpo respiras te relajas sobre tu cabeza hay una luz potente muy grande que va a ir entrando poco a poco por tu cuerpo invadiendo todas tus células se ilumina tu rostro y la luz va bajando por los brazos las manos llena tu pecho y en el centro de tu pecho tu corazón es un diamante que da vueltas y vueltas al ritmo de los latidos de tu corazón sigue respirando con normalidad y permite que la luz vaya bajando por el estómago tu vientre y que vaya descendiendo poco a poco por las piernas cuando la luz llega a los pies empieza a salir por la planta de tus pies poco a poco como si fueran raíces muy profundas son raíces de luz que te conectan con la madre tierra y sí y y y estás en un bosque con tus pies descalzos en ese paisaje de otoño que te dibujé al principio de este encuentro has hecho un círculo grande con palos, hojas, piedras, frutos has hecho otro círculo en el centro más pequeño donde te vas a colocar de manera cómoda ya sea sentado, sentada, tu cuerpo tumbado o de pie como si fueras un árbol en el centro de esos dos círculos tus raíces de luz te conectan a la madre tierra llega el momento de empezar a recorrer a punto de la rueda para hacerte preguntas entras por la puerta del sur y observas como me aferro al pasado lo dejo marchar reabro mis heridas o dejo que se curen soy capaz de soltar el pasado y las heridas o dejo que se curen voy tomando conciencia de mis procesos y del sur paso al puerto al mundo del oeste ¿a qué le entrego mi poder? ¿tengo alguna relación tóxica? ¿qué es lo que drena mi energía? observa observa pregúntatelo ¿a qué entrego mi poder? ¿mis relaciones son tóxicas? ¿qué drena mi energía? oú 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 Y sigues caminando dentro de ese círculo que has construido en el bosque, hecho de palos, piedras, hojas, frutos y abres la puerta del norte. Llega el momento de ver si te estás regenerando, si estás creciendo. Y te preguntas, ¿sé lo que me apasiona? ¿Lo demuestro? ¿Sé lo que me apasiona? ¿Lo demuestro? ¿Lo demuestro? ¿Lo demuestro? ¿Lo demuestro? ¿Lo demuestro? Y avanzas con tus pies descalzos dentro del círculo. Y te sitúas para cerrarlo en el este. Llega el momento de renacer. Llega el momento de co-crear. Pregúntate, ¿qué quiero escribir en el próximo capítulo de mi vida? ¿Qué quiero escribir en el próximo capítulo de mi vida? ¿Qué quiero escribir en el próximo capítulo de mi vida? Pregúntate, ¿qué quiero escribir en el próximo capítulo de mi vida? Siente tus raíces que están ahí siempre contigo. Son las raíces que te conectan a la Madre Tierra. Con ella hemos empezado este encuentro y ella es el centro de esta rueda medicinal. Observa cómo la Tierra te abraza. Observa cómo la Tierra te da su amor. Observa cómo puedes en ella soltar lo que ya no necesitas, nutrirte de todo lo que tienes a tu disposición. Dale las gracias y quédate sintiendo su fuerza, su amor. ¡Gracias! Toma de nuevo una respiración muy profunda por la nariz. Y suelta el aire. Ve volviendo poco a poco a través del sonido de mi voz a sentir tu cuerpo, la conexión nuevamente con el aquí y el ahora. Tengo el teléfono modo avión, así que no sé si César me ha mandado algún mensaje. Porfa, dime si podemos probar a abrir el chat porque estaba habiendo problemas con el chat por si las personas que han hecho el viaje sonoro han visto algo que les pueda ayudar a descodificar. En el taller del próximo día 17, aprovecho mientras tanto para ir recordando la fecha. Es miércoles 17, es un taller de tres horas, cuesta 29 euros, lo haremos también vía Zoom. Lo que vamos a hacer es recorrer la rueda medicinal a través de un viaje chamánico conectando con los animales que nos van a ir llevando de la mano por los procesos de sanación que están representados en la rueda. Y dedicaremos tiempo para que cada persona pueda compartir lo que ha visto y por mi parte descodificarlo de la manera más sencilla posible y todo lo que yo pueda por mi parte aportar. Los viajes chamánicos no son exactamente lo que hemos hecho. Esto es un viaje sonoro, no hemos abierto los mundos, hemos estado recorriendo la rueda medicinal, pero aunque no hemos usado la maraca ni hemos abierto, probablemente en esta meditación hayas podido ver y recibir algo. Si es así y te da tiempo apunta para que eso se te quede y que lo puedas procesar y ver con tranquilidad. Siempre le digo a las personas al finalizar una dinámica de este tipo que no gasten energía en la palabra y que se apunten lo que hayan visto o sentido para que luego eso no se olvide. Recuerdo el taller de 3 horas de duración, 29 euros, será el miércoles 17 por aquí, vía Zoom, horario de Madrid de 6 a 9, 3 horas, horario de Argentina de 1 de la tarde a 4 y horario de México de 11 de la mañana a 2 de la tarde. En la página de Universo Solístico donde está anunciado el taller tenéis los usos horarios para otros países para ver en qué franja corresponde este horario que para mí en este caso en Madrid es de 6 a 9. Pues me parece que no hay mucho más que recordar. Creo que el chat no está en marcha, por lo tanto nos quedamos sin recoger lo que podáis compartir, lo que hayáis sentido. Por mi parte muchísimas gracias por haber estado ahí. Os invito a que si queréis profundizar nos encontremos el día 17 en mi taller y entre tanto pues para los que no me conocéis y me conocéis a través de este encuentro en mi Instagram tenéis directos, información. Me gusta compartir muchas cosas y todos mis eventos están ahí. Así que arroba la búa amarga y ese es mi Instagram. Y para cualquier cosa os dejo mi teléfono si queréis información sobre los oráculos o los aceites esenciales o los talleres, las consultas individuales, lo que hago, los retiros que harán diciembre para el puente. Tengo uno previsto que lo voy a anunciar en breve. Pues me podéis mandar un WhatsApp que me imagino que aparecerá por aquí rotulado pero os lo dejo. Más 34 629 29 2635 más 34 629 29 2635 en Instagram arroba la búa amarga y mi correo electrónico la búa amarga arroba gmail.com. Pues creo que por mi parte nada más. Solamente muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos el 17 con el viaje chamánico haciendo la rueda medicinal. Gracias.